Vale chicos, pues... Bueno, para los que estéis en Youtube Si la partida sale bien y... Y la subo, estoy en stream ahora mismo Y... Estamos jugando la partida De la A, la Z en la midlane He grabado ya ETHREAL, he grabado... Bueno, pues he grabado... Espérate Aquí voy a poner un poquito... Aquí tenemos una Oriana Support, además Bueno, lo que decía, hemos grabado Con ETHREAL, hemos grabado con Fiddlesticks y ahora toca Fiora O Fioga Empezamos ya con la F, segundo campeón De la F, ya estamos bastante avanzados Y vamos contra una Rek'Sai Lo malo es que voy con runas DMR Porque yo creía que Rek'Sai sería jungla Y que la Diana sería medio, pero no Pero no, tenemos otra persona que está haciendo un poco lo mismo Que nosotros, entonces A ver que tal, a ver que tal, Fiora es una campeona Que mecánicamente es bastante compleja y yo No la suelo jugar Pero bueno, para eso está esta serie, para intentar Bueno Jugar con campeones un poquito más raros Es en medio que me vais a jugar con campeones Que no suelo usar y que no sé usar Y... Y ya os digo Me voy a salir Quiero salirme... No... Quiero salirme de... De visión ¿Vale? Ahí está No llego Vale Eh... Es otra cosa que tengo que tener en cuenta El rango de la Q ¿Vale? Acostumbrarme Pero bueno No llego, eh O sea Tiene muy poquito rango Menos del que pensaba Al menos Ok A ver En principio Yo la oscaleo por completo Eh... Eh... Pero claro Algo me dice Que Iber no sabe jugar a Iberjungla No sé muy bien que está haciendo Ay me como el torretazo Perfecto la verdad Perfecto Vale Lo que pasa es que Claro Yo tampoco sé jugar contra esto en línea No sé muy bien Cuánto daño pude tener Aparte de mucho Que debería tener mucho Rek'Sai Pero... No sabré decir cuánto exactamente Vale Perfecto Eso es Vale Hace la básico Menos mal Eh... Ya os digo A ver Eh... Ella tiene un daño explosivo Muy alto De hecho es una campeona Que ya sabéis que suele ir letalidad Y tal Vale Oh me tira Ignite Si la cierta es la viruta Si Vale Ha estado bien Ha estado bien Eh... La lástima es que se ha colocado justo detrás de mí No la ha llegado a stunear Si la llego a stunear con el riposte Porque le he... Ripostado la... El knock-up La mato La hubiese... La hubiese matado Pero bueno Hay que tener cuidado ahora con el... Con la Diana Que ahora sí que puede venir Me pueden baitear con la vida de la Rek'Sai Me voy a salir Recargo otra vez la marca Perfecto Primera sangre que nos llevamos Vale Vale Es que ahora la Waze se me ha quedado un poquito de lado Pero bueno Voy a dejarla así de hecho Me voy a baquear Eh... Oye no está mal Oye una primera sangre que nos llevamos Bastante... Bastante fresca Con lo cual Yo Chicos No me quejo Eh... ¿Qué nos hacemos chicos? Cercenador divino Sanderer Yo creo que sí ¿no? Yo creo que sí Que puede estar bien Seguimos una poti Y salimos Eh... Va a ir la Diana Va a ir la Rek'Sai Se van a morir todos Vete Vete Oriana Déjale morir Puede zafar Puede zafar Estoy llegando además Buena viruta Ahí está Perfecto 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 Vale Al final solamente es una kill Con lo cual Ni tan mal Vale ¡Uh chaval! Oye Eso está muy bien jugado ¿Eh? No tengo ni idea De jugar a esta campeona Pero... Diría que no ha estado tan mal Hombre Un main Fiora estoy seguro Que lo habría hecho Mucho más clean ¿No? Pero Está Buenas leches Que pego con el brillo En este momento de la partida Buenas leches Ok Si yo voy a tener la Q La mato Si yo voy a tener la Q ¡Uy! ¿Iber? Estaba al lado del Iber Ahí la he liado Ahí la he liado un poquito Me comió un tradeo muy tocho Pero bueno Está bien el Iber Que farmé Que farmé Porque Está haciendo Demasiado babysit a la midlane Y se va a quedar muy por detrás Yo ya voy bastante bien Con lo cual Prefiero que simplemente El farmé tranquilamente Que pille nivel Que su nivel 6 A mí también me beneficia Porque me puedo llevar los buffos ¿Sabéis? Ulti de Ulti de Ulti de escena Ulti de escena A la midlane Está bien La hemos esquivado Con lo cual La tira para nada Imagino que estaba esperando Que a lo mejor La rexai me hacía un all in Pero es que a la rexai Le puedo ripostar Con lo cual Le puedo ripostar también la R Si me salta Vale Si puedo refrescar eso No Vale Por los pelos Tío No le pillo El punto débil Y me curo Vale A ver Estoy muy tocado de vida Me querría vaquear La cosa es que pueda hacerlo No le pilla el punto débil No le pilla el punto débil Y ahora se le refresca Ok Kill en top No pasa nada No pasa nada Chicos Vamos a morir el compadre Vale Ahí me curo un poquito Eh Sáltame Ultéame Ultéame No lo he ultiado bien No lo he tripostado bien Tenía que haber esperado un poco más Ay Chicos No he ripostado bien La ulti Si yo voy a esperar un poquito más La ripostaba Y la mataba Porque no recibía daño Y ya se quedaba súper expuesta Y Uy 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 Cuidadito Sí es lo que he dicho Si lo llego a ripostar bien Eh Justamente lo estaba diciendo Antonio Que Llego a ripostar un pelín más tarde Le he ripostado el daño de la R y la mato, pero bueno, es que es eso, es una campeona que no tengo es una campeona mecánicamente compleja y no estoy para nada acostumbrado a jugarla, o sea, no la juego entonces es complicado, es complicado es complicado pero bueno poquito a poco, poquito a poco la parte buena es que no vamos nada mal la parte mala, a ver, le hemos dado el shutdown pero no es el fin del mundo puede que estén en dragón, he pasado por encima un pinky, lo he visto efectivamente nada, no puedo ir, está la botlane, encima la soraka ¿queréis que no? mira, mira, mira nada, me vienen ¿no? ese salto a mele, tú me ha dado un susto ese salto a mele, me ha dado un susto ok vale ok cuidadito está muerto no puedo, es que no puedo es que encima madre me he comido la ulti de Fior, o sea, de Senna por un por el bodyblock del minion, tío que F aquí es que Heimer no hace nada ahora mismo aquí Heimer ahora mismo no hace mucho ayudarme a pusear lo único está bien hacemos ronda 2 intento repostar bien la R vale eh mecánicamente sé que eso ha sido terrible pues es que le he repostado la E le he repostado el knock-up la he stuneado pero tenía miedo de que me ultiase porque a la vida la que estaba digo, como me ulti me mate he tenido un poco de pánico he flasheado para atrás luego al menos he podido volver eh ha sido un poquito ha sido un poquito raro pero bueno ha salido bien ha salido bien yo creo que a lo mejor probablemente si me guardo el flash no lo sé, eh a lo mejor si me llega a ultiar me mata pero yo creo que a lo mejor guardándome el flash habría salido bien y habría sobrevivido pero bueno ¿cómo va la botlane? eh bueno no va mal no va mal la toplane va un poquito así la jungla sigue siendo un no tiene mana está muerto no tiene mana para colocar torrecitas F me viene la botlane eh si, si lo sé, lo sé tienen un ping guard ahí estaba stun no, no pero el stun no duraba lo suficiente para matarla tenía la QCD además ese es el problema que si yo salía del stun o sea si salía del stun me podía ultear lo que pasa es que me imagino que estaba o sea no te pultear si no está debajo de tierra ¿no? Rek'Sai es otra campeona que he tocado cuatro veces y más encima desde que le cambiaron la R que antes la R era el teleporte global a los campamentos o sea a los túneles no me lo creo no creo que he cancelado un básico además creo que he cancelado un básico me queda mucho mecánicamente para dominar esta campeona la cosa está en que no quiero dominarla pero me cuesta me cuesta me queda me queda es una campeona que no es fácil igualmente el riposte a la R de Diana ha estado muy bien pues es que luego me ha faltado ahí ese pelín pero bueno solo puedo ultear si mete daño pero no tengo claro si el ignite contaría el smite 50 si que entiendo que el ignite funciona igual imagino que si pero puede ultear estando estando fuera de la tierra o sea estando habiéndose levantado esa es la pregunta que eso es lo que no tengo claro puede que si no pero vale rexai bot cuidadito casi me hago la doble ahí además con la ayuda del ivern que me haya puesto el escudito vale ahora os leo chicos es que son comentarios muy largos los que me estoy poniendo ahora mismo y voy 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 eso es doble de la soraka en bot perfecto la verdad me gusta me gusta ver esto a ver prefiero un doble de soraka que de otra cosa pero hay ahora si ahora si lo hemos timeado bien chicos lo que pasa es que en la bot lane hay agujero ahora si que lo hemos timeado bien pero en la bot lane fijaos hay heraldo y todo voy a intentar pushear esto te debería darme tiempo verdad o no no me da tiempo digo como pillé la resistencia en la torre me muero como pillé la resistencia en la torre me muero no lo he hecho de puro milagro porque no las pilla automáticamente nada más morirse los minions si no me muero necesito que la bot lane rote a medio me haga la cobertura que defiendan esa oleada y yo empezaré a jugar site ahora al menos tiramos a torre con lo cual voy a tener un poquito de margen lo que pasa es que nada me tengo que hacer blindadas en esta partida tengo que hacer blindadas voy a hacerme esto voy a hacerme esto y esto vamos para allá vamos para allá no sé si me orientaría más hoja del rey o tiamat voy a decir que tiamat si le stunea la mata si le stunea la mata con la e no tiene maná está otra vez sin maná se muere se muere se muere se muere se muere bien bien heimer bien hay que intentar pillar el shutdown de la diana si la llego a matar antes cuando he estado aquí a punto de matarla me habría puesto volando vamos a pusear ya os digo chicos después de esta partida se acabará el stream en principio vale porque he quedado eso es si sé que me vienen voy a tirarlo vale vale no llegan no llegan no llegan no llegan no llegan está bien está bien tiene que haberme puesto esto de esto antes aquí error por mi parte misión aquí me hago dos para uno lo dudo infinito si le ripostase el silencio o el asoraka o la erre anila sí pero guatu la matáis la matáis no la matan tío no la matan sí sí que la matan vale sat down para el iber lo malo pero bueno yo creo es que si yo fuese si ahora mismo fuese otp fiora este dos para uno lo ganaba clarísimo tío pero no me quiero atrever es que no me atrevo no me atrevo porque si me muero la lioparda es eso me falta ahí atreverme pero porque no estoy no confío en mis habilidades con esta campeona ¿sabéis? vale ahí está vamos a vaquear y bueno pues vamos a hidra ¿no? hidra voraz esto por aquí nos hacemos dos espadas largas y salimos si esquivas el silencio by far sí claro pero la cosa es esquivarlo ese es el problema si lo esquivo o lo reposto me hago la doble pero ¿sabes cuál es el problema? que en hila yo creo que tenía exhaust entonces cuidado eh que a lo mejor no es tan claro cuidado cuidadito 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 voy a ir para allá voy a ir para allá porque va a haber jaleo va a haber jaleo no sé si llegaré a tiempo me necesita ambición ahí vale cuidadito Heimer estoy llegando eh llegar llego llegar llego buena ulti de Heimer zoneando vale vale perfecto y pillamos el heraldo ¿no? ok vale no hay que forzar de más eso es esta es la cena cuidadito con ella no debería hacer falta pero ¿cómo se nota cuando te haces la la hidra con esta campeona eh la diferencia a la hora de pusear se agradece un montón se agradece un montón eh vale han sido dos kills han sido heraldo eh ahora lo importante es parar la condición de alma de victoria del equipo enemigo porque además es un es un dragón infernal vale es un alma infernal entonces estaría bastante bien jugar para el alma vale jugar para ese dragón intentar pararlo yo creo que si yo me agrupo que no debería ser a lo mejor no sería lo mejor que yo me agrupe a lo mejor sería mejor que yo estuviese una sideline ¿no? pero creo que si yo me agrupo ahora mismo las teamfights no deberíamos perderlas si yo lo hago bien o si no lo hago excesivamente mal porque bien estoy claro que no lo voy a hacer vale 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 perfecto dragón no tenemos smite pero hombre malo será que nos lo robe una sena ¿no? malo será a ver podríamos sacarlo ¿no? pero bueno malo será no estoy jugando muy mal eh yo creo que lo podría haber jugado mejor ahí ahí está utilizo la E con el con el cercenador pillo y lo aseguro pillamos la hidra y ahora el baile de la muerte para tener un poquito más de aguante ¿vale? vamos a pillar un ping ward y salimos eh a ver ahora que no hay objetivo voy a ir a top voy a top estoy cerca del Nashor por si acaso no tengo teleport con lo cual ahí sí que tampoco me puedo ir a la botlane porque es que Sena sí que tiene TP me podría simplemente aguantar el equipo enemigo podría hacer un all-in si Diana se mete a lo mejor a mi equipo se la puede liar pero pero la parte buena es que ya tenemos un espérate hola 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 na 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 hasta aquí vale eso es lo malo que pinguean que vienen ¿no? ¿o qué? estaban en bot ok hay que tener cuidado ahora con el Nashor porque no tenemos teleport o sea no tenemos smite perdón es teleport tampoco fuera 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 simplemente ahora lo que hay que hacer es ganar tiempo ¿quieren pushar medio? está bien contestamos la presión de medio ¿vale? simplemente contestarla si no se puede y perdemos la torre pues la perdemos no pasa nada eso es muy bien cuidado Heimer bueno la torre esa no vale de mucho vale 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 está bien está bien está bien que vayas a mirar si es sola botlane o si no voy yo que alguien puse eso va va Iber de hecho es el más rápido puseando pero vale buena ulti ahí pero o sea ha sido muy buena ulti de la Oriana pero he intentado ripostar la ulti de Diana pero no la ha podido o sea la ha aguantado mucho la ha hecho muy bien ella parte buena es que no hay ningún objetivo claro que puedan luchar porque si yo estoy vivo el Nashor no deberían poder lucharlo ¿eh? conmigo vivo el Nashor no lo pueden luchar van a bot vale quizá bot quizá bot pillamos nosotros esto la torre la vuelo con el de Molis eso es vale nos piramos al final no han conseguido nada en bot o sea muy lenta puseando eso así que fenomenal me voy a baquear vamos a ir a por Martillo de Coldfield yo creo duermo 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 sé que antes sabiduría pero me entré a decir que yo me vendería las Tavis por Mercuriales y me haría el Death Dance es que sabes cuál es el problema tío que todo su daño sabe menos la la Diana pero la Diana también me mete daño por básicos y y a la Diana al final si la hago bien la que les acaba de liar el Heimer la que les acaba de liar el Heimer vamos Heimer no me lo creo oh chaval es Dios es Dios vamos a hacernos Nashor o sea me he quedado loco vamos a hacernos Nashor se han rendido les acaba de reventar el mental bueno 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 pues ahí está no sé qué deciros no sé qué deciros sí señor pues muy bien oye pues partida muy buena ha salido bien ha salido bien espero que se haya molado a salido bien Gracias por ver el video.